Amigos de Barça hoy, con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, el Barça se cita con el Pumas de México en el trofeo Joan Gamper para presentar ante su afición al equipo que está llamado a hacer historia este año. Lewandowski, Rafinha, Condé, los flamantes fichajes del Barça se estrenan en un partido que servirá como pistoletazo de salida. Desde las 6 de la tarde, hora española, recuerda que son dos horas antes del comienzo del partido, estaremos en directo para llevarles la previa de este partidazo histórico. Como siempre, os dejamos los horarios para que sepas a que ahora comienza el partido en tu país, así que dale al botón de like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando estemos en directo. Recuerda que puedes sintonizar nuestro canal de YouTube para seguir la narración, mientras que para ver el partido podrás hacerlo por Barça TV y TV3. Te esperamos como siempre para que disfrutes de la mejor narración de todo YouTube. Ven a compartir tus impresiones con nosotros y recuerda, Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. ¡Gracias!